SNOOPYFOOT Hola amigos de YouTube, soy Dislayer3Cente y bueno pues esta ocasión me lo habían pedido algunos de que el señor SnoopyFoot me entrevistara a una entrevista al señor Novato Slayer, pero pues bueno, vamos a comenzar. Bueno pues una pregunta, ahora sí que no sé, rara para algunos, pero pues para los nuevos suscriptores que vayan sabiendo un poco más de tu canal, ¿de qué se trata tu canal? ¿De qué trata mi canal? Pues bueno, en mi canal hay varias cosas, normalmente es más Halo Rich, ahorita está el, pues me gusta o no me gusta en sí la saga de Halo, entonces es como que lo que más tengo en mi canal, pero también tengo Resident Evil, de lo que viene siendo el Operation Recon City y del demo de Resident Evil 6 que salió también de ese, y una que otra partida de lo que viene siendo el Gears, el Gears 3, normalmente son partidas de Brothers to the End y de Call of Duty muy poquitas ya que soy malo en ese juego. Entonces pues son, son gameplays comentados y más adelante pues va a ser lo que viene siendo Halo 4 y Resident Evil 6 con tutoriales y con, con lo que vienen siendo este también gameplays comentados. Bien y pues como ya mencionabas que tienes gameplays y todo esto, ¿tú cómo iniciaste en esto de YouTube? Pues una larga historia, mira, yo creé la cuenta en el 2007 en abril y la cuenta la dejé así como que, o sea, nada más la tenía, ¿no? Para ver videos y eso, pero de hecho casi nunca iniciaba sesión. Entonces, en la cuenta de mi hermano subimos unos videos de, uuuh, hace mucho de lo que viene siendo el, el Super Smash Brothers, el Melee para el Gamecube, y del Mario Kart, el, el Double Dash, igual para el Gamecube. Y ya de ahí, este, pues fueron como que los primeros videos en donde yo participé, ¿no? O sea, no eran mis videos ni nada, pero pues yo participé ahí nada más moviendo al monito. Y ya después de eso, este, me pasé lo que viene siendo el Legend of Zelda Twilight Princess al 100%, el del Wii. Entonces, yo lo grabé con un celular, un Sony Ericsson, así bien recluta el video, lo grabé nada más el, el 100% y ese sí lo subí a lo que viene siendo este canal, el Dislayer Redescentra. Entonces ya fue después de mucho, mucho tiempo que me volví a meter a mi cuenta, dije, ah, pues yo tengo una cuenta en YouTube, me volví a meter. Y cuando entro, vi que el video tenía como ocho mil visitas. Entonces, pues como que me llamó la atención, ¿no? Porque además en ese tiempo, pues había como que menos audiencia, era el primer video, estaba todo feo, la verdad. Y pues me llamó la atención, ¿no? Entonces eso fue como que un, un pequeño impulso. Y empecé a subir videos de tutoriales de blog de notas, todos basura. Luego también utilicé, llegué a utilizar a lo que endo. Y después fue que me interesé en lo que viene siendo los, los gameplays, ¿no? A mí siempre me ha gustado jugar videojuegos y eso. Entonces, pues me compré mi Dazzle, casi no lo usaba, pero pues cuando salió Halo Reach, eso fue cuando salió Halo Reach, así luego, luego, fue que pues grabé los primeros videos en inglés. Y ya después los hice en español. Esa es la historia. Y Dislayer 360, ¿de dónde proviene el nombre o qué? El nombre, como te dije, hace mucho tiempo yo jugaba con mi hermano, lo que viene siendo Halo 2. Jugaba mucho en local, todavía tenía Xbox Live. Entonces, ahí mi, ya ves que creabas como perfiles, mi perfil se llamaba Slayer nada más. Entonces, cuando creé la cuenta de YouTube, pues le puse, así que di Slayer para juntarlo. Y el 360, pues del Xbox, Xbox 360. Ok, y pues sabemos que eres, que eres partner de Machinima. Este, tú te esperabas, ahora sí que, ser parte de una de las comunidades más grandes como lo que viene siendo Machinima. Pues era algo como lejano, lo que primero así que aspiré fue, ahora sí que partner, ¿no? Pero ya después me di cuenta que YouTube no te daba partner si subías videos de videojuegos. Entonces ya después fue que, pues Willyrex subió su video diciendo de que si querías ser partner de Machinima y eso, que le envías un correo. Entonces dije, ah, pues no pierdo nada, ¿no? Digo, en ese momento mi canal no estaba tan bueno a mi parecer. Y pues sí fue una pequeña sorpresa que me aceptó. Inclusive luego, luego me mandó el contrato. O sea, no me mandó nada de formulario ni nada de ese tipo de cosas. Simplemente me dijo, ah, ok, aquí está el contrato y mándamelo de vuelta. Se lo envié y ya tardó como que, será mes y medio. O sea, yo hasta creí que ya no iba a ser partner o no sé. Y, ah, pues un día de estos me llegó el correo para linkear lo que viene siendo. Digo, después de una serie de pasos para linkear lo que viene siendo el YouTube, ¿no? Con Machinima. Sí, y pues has notado ahora sí que un cambio de ser usuario normal a ahora partner de Machinima. Sí, pues bastante porque, por ejemplo, pues tengo más personalización. Yo buscaba el partner por el banner y ahorita un usuario me hizo lo que viene siendo el fondo. El fondo y ahorita me encanta el fondo que tengo con el Master Chief y el Leon S. Kennedy del Resident. Entonces, pues me gusta mucho, ¿no? La personalización. También las transmisiones es algo como un extra, ¿no? Que te dan. Y, pues, qué mejor que estar ganando un poco de dinero con eso. Que, o sea, es poco, ¿no? Es relativamente poco. Con lo del partner. Y también, pues, en las visitas. Como yo siento que a veces apareces en los resultados más rápido y todo. Más en las páginas principales. Porque, por ejemplo, el especial 5.000 suscriptores lo hice contigo, me parece, en lo que viene siendo Resident Evil Operation Recon City. Y ahorita ya voy a llegar a 10.000. Entonces, como dicen los españoles, esto es una pasada. Y, pues, tú, como ya sé que ya lo has dicho en algunos otros videos. Pero, para los que no lo hayan visto. ¿Cuál es tu propósito en YouTube? ¿Tú qué es? Ahora sí, ¿qué es lo que buscas? Pues, lo que buscas es que no ser famoso. Famoso para nada aquí en YouTube, ¿no? Si acaso sea un poco conocido. Cuando veo que a la gente, pues, le gusta un video. Que deja así su like y todo eso. Pues, no sé, me causa como satisfacción, ¿no? Es algo, pues, bueno. Es una experiencia muy bonita que me estoy llevando aquí en YouTube. Por ejemplo, pues, también a través de YouTube te conocí a ti. Que has salido en muchos, muchos gameplays. Y también has salido en tu canal y todo. Ya llevamos tiempo así. Pues, tengo metas, ¿no? Una meta, digamos, mediano, largo plazo. Es 30.000 suscriptores. Es como una meta que me propuse un día cuando estaba jugando con el señor Hernán. Y, pues, de ahí lo que más venga, ¿no? Lo que venga. Esto todavía no empieza. Porque todavía sí viene lo que viene siendo Resident Evil 6 y Halo 4. Entonces, yo siento que apenas, casi, casi voy a iniciar aquí en YouTube. Sí, pues, todavía falta, la verdad, mucho. Y, pues, la pregunta que tú hacías. Bueno, que tú haces, más bien, a los que estaban aquí en las entrevistas. ¿Cuál es tu expectativa de todo esto de YouTube? Pero hablemos, no YouTube de habla hispana, sino YouTube Latinoamérica. Ya ves que hay, pues, la verdad, un gran número de españoles que sube videos. Es un número mucho mayor a latinos. ¿Tú qué esperas de YouTube Latinoamérica? Pues, va creciendo por buen camino. Se ve que ahora sí que igual y los alcanzamos, igual y hasta los rebasamos. O por ahí tampoco se trata de una batalla, ¿no? Esto es de que te guste lo que estás haciendo y todo. Pero lo que yo he visto es que a veces muchos, lo que vienen siendo usuarios nuevos de Latinoamérica, que también le están entrando. Luego le quieren entrar, luego, luego, queriendo publicidad y todo ese tipo de cosas. Entonces, en general, canales medianos y ya un poco grandes, como vienen siendo Al Capón y Luxativo y todos esos, pues, van por excelente camino, ¿no? Un canal mediano también, normalmente, como que ya tienen, pues, cierta experiencia aquí en lo que viene siendo YouTube. Ya saben cómo se deben de ganar los suscriptores y todo eso. Pero ahora sí que estoy viendo que muchos YouTubers nuevos, de momento, quieren, este, pues, como publicidad. Luego, luego, ser partners, ganar dinero, todo ese tipo de cosas. Y hay muchos que no, que al contrario, este, le están echando todas sus ganas. Se compran capturadores de video en HD, luego, luego, iniciando, pues, luego, luego se ve el crecimiento, ¿no? En lo que viene siendo YouTube. Entonces, en general, pues, que vamos a crecer de acá bien loco. Esto, como dije, apenas va iniciando. Entonces, pues, qué mejor que nos sigan apoyando. Sí, ¿y tú qué les dirías a, sé que varios usuarios de los que te están viendo aquí, a lo mejor no se animan a iniciar porque dicen, este, no, pues, es que, ¿para qué inicio? Si, si ya está Slayer, ya está El Capón, mismos mexicanos, ya está RPD, ya, pues, yo, yo, ¿qué tengo que hacer? ¿Tú qué, tú qué les dirías? ¿Cuál sería, ahora sí que las palabras para alentarlos a iniciar en esto del YouTube? Pues, que tengan confianza en sí mismos, que luego, luego, desde su primer gameplay no anden ahí con pena o porque se ve mal, ¿no? Se ve mal la calidad del comentario y que, pues, también tengan ideas diferentes, ¿no? Tal vez, este, tengan un contenido más original que los YouTubers que hay ahorita. Se les pueden ocurrir ideas, pues, muy, muy buenas que a la gente le puede gustar. Y, pues, como dices, como ya hay YouTubers relativamente grandes, no, no se animan a esto de meter. Y, también, pues, meterle un poco de esfuerzo, ¿no? Porque no, no va a ser un canal, no lo vas a crecer de la noche a la mañana, no vas a hacerte partner. O, también, si andas buscando nada más el partner, pues, la gente se va a dar cuenta, ¿no? Entonces, nada más te vas a ganar roles y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues, que lo hagas de la manera, ahora sí, que cotidiana y que a ti te guste hacerlo y que tengas ideas, ¿no? Ideas, este, nuevas, series y todo eso, ese tipo de cosas, ideas propias. Así es, y, pues, algo que les quieras decir, ahora sí que ya para acabar a todos estos suscriptores, los nuevos, los que, pues, pasen el video, ¿qué les quieras decir? Ah, pues, que esto es una pasada, muchachos, como dije, 5,000 fue hace unos meses y ahorita ya voy a llegar a 10,000. Va a haber un especial, el especial, de hecho, en este, este día lo terminé de editar. Ahí para que lo vean, si ya, si ya están viendo esta entrevista y ya tiene más, este, suscriptores, va a estar aquí abajo el link de ese especial, 10,000 suscriptores. Y, pues, estoy muy agradecido, ¿no? Con todos, porque la comunidad, ahora sí que sí se ha, he tenido buena respuesta por parte de ellos. Y, pues, estamos creciendo en general todos los youtubers latinoamericanos. Así es, y bueno, gente, ya saben, aquí estamos en el canal de Dislayer. Yo soy Snoopyfoot y, pues, como dice Slayer, comenten, suscríbanse, deditos arriba. Gracias. Muchas gracias por ver esta última entrega. Te recomiendo que des clic en los siguientes videos que te llevarán a las listas de reproducción de cada juego. Por lo que es Halo, Call of Duty, Gears of War y, por supuesto, Resident Evil. Soy Dislayer Resenta y aquí me despido. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!